Para lograr que este domingo las familias jaliscienses vivan una jornada electoral pacífica, el gobierno de Jalisco incrementó la seguridad en varios municipios de la zona costa sur, el sur y zona altos. El gobernador estatal Aristóteles Sandoval informó que existen los elementos para que los ciudadanos puedan acudir en paz a sus casillas, puedan participar de la fiesta democrática emitiendo su voto. Dijo que desde las 8 de la mañana comenzó la apertura de casillas para la emisión del voto y que en el Palacio de Gobierno se tendrá un monitoreo constante de lo que ocurre en Jalisco y que se emitirán tres comunicados a lo largo del día. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.